¿Qué pasa, chavales? ¿Me preguntáis que el casco para cuándo? Pues aquí está el casco, aquí está el casco Es broma, es bromuro Ahora, esperad, es que encima se me han quedado la mitad de mis cómics de... De mis mangas de One Piece Porque esto estaba haciendo de apoyar libros de... No sé cómo se llama Bueno, pues vamos a hacer un consultorio SEO, un consultorio web Un consultorio de lo que queráis A ver, ¿qué me contáis? ¿Qué tal van vuestras webs? ¿Alguno quiere que le revise la web? ¿Que le revise alguna cosa? ¿Una web por ahí que hayáis visto? ¿Alguna idea? ¿Alguna historia? ¿Algo? ¿Algo que hayan dicho por ahí en el sector del SEO? ¿Algo? ¡Hombre, mágico loco! Tiene una duda Dinos, por favor, por favor He subido una web de 40 a 120k visitas mensuales Pero la posición global de la web no sube Sé que es muy genérico, pero por si puedes dar algún consejo Voy a abriros un search console de Ren30, por ejemplo Creo que puede estar bien Lo tengo por aquí abajo Vamos a ver, aquí tienes que entender La pregunta de mágico loco es O mágicolo, mágicolo Porque me suben las visitas a la web De repente se han triplicado ¿Vale? De 40 a 120k Pero la posición global Es decir, este marcador amarillo Que tenemos por aquí por el medio No sube Se queda estable En, por ejemplo, si fuera esta web que tenemos aquí delante Se queda en 40 En 43, 42 Está todo el rato en 40 45, 50 35 Va cambiando día a día Pero está ahí, está en 40 ¿Vale? Y sin embargo me están subiendo las visitas ¿Vale? Necesitamos más datos Porque, por ejemplo, puede pasar que estén subiendo mucho las impresiones ¿Qué significa, por ejemplo, aquí? Que estén subiendo mucho las impresiones Y suben poco los clics Y la posición, digamos que está subiendo ¿Vale? Es decir, está mejorando la posición Por lo general, cuando suben las impresiones Puede ser por dos motivos Pueden ser que de alguna palabra que se esté buscando De repente se busca más Es decir, tú estás posicionado en la posición 5 O en la posición 10 Y de repente, porque ha salido en la tele Porque a la gente le apetece Porque es invierno y vendes bufandas La gente busca más tu producto Tu palabra clave Lo que tú quieras que esté posicionando Entonces suben las impresiones A más impresiones En teoría, más clics ¿Vale? Es decir, es así Si tú mantienes el CTR constante Quiere decir que cuantas más impresiones Más clics vas a tener Entonces, en ese caso La posición estaría constante Tú estás en la posición 10 En la posición 15 En la posición 5 Con la que sea Suben las impresiones Suben los clics Y tú te mantienes constante Pero también puede pasar Que suba la posición Es decir, perdón La posición se mantenga constante Y suban los clics Y las impresiones se pueden mantener O se pueden multiplicar Generalmente, si te sube la posición Si la posición se mantiene constante Te suben los clics Lo más normal Es que te estén subiendo también las impresiones ¿Vale? Es decir Porque las impresiones y los clics Se van acercando Pero podría ser que no Podría ser que estás consiguiendo más visitas Estás consiguiendo las mismas impresiones O prácticamente las mismas Y la posición media es la misma ¿Qué puede estar pasando? Bueno, puede estar pasando Que haya cierta palabra clave Que estés teniendo muchas impresiones ¿Vale? Porque tienes que estudiar luego Cada palabra clave y cada URL Pues por ejemplo Esta tiene 71 impresiones En este periodo de 3 meses De menos Porque la web tiene menos de 3 meses 71 impresiones ¿Qué quiere decir eso? Que buscaron esta palabra clave 71 veces estando yo posicionado ¿En qué posición? Más o menos en la 60 De media Pero me han clicado 0 veces Pero es que puede pasar que A la vez que Una determinada palabra clave La buscan 71 veces Hay otra determinada palabra clave Que la buscan menos veces La buscan 10 veces Pero la clican siempre Porque puede ser Nuestro nombre de marca Por ejemplo Entonces la posición media Viene de la suma Y división entre número Que sumas De esa media aritmética De estas posiciones De las distintas palabras clave O de las distintas Distintas impresiones Que has tenido Hay veces que aquí En palabras clave No te salen las palabras clave Que realmente Te están trayendo visitas Imagínate Yo aquí No sé si puedo ver Los clics totales 107 41 Más 1 42 Más 1 43 ¿Cómo es posible? Que aquí Los clics Me sumen 43 Y aquí los clics Me digan que son 107 ¿Qué le pasa? Google Está tonto No sabe sumar Google No ha ido al colegio No, lo que pasa es que aquí Cuando las palabras clave No están dentro De lo que Google Mira Por así decirlo De lo que Google Mide No te las van a poner aquí Si alguien buscó Por ejemplo Ejemplo de presupuesto De rehabilitación De fachada En Cataluña Y muy barato Y por casualidad Yo le salí Para esa palabra clave Google No va a entender Que ha buscado Una de mis palabras No me va a listar aquí Esa palabra clave ¿Vale? Y si ha buscado algo raro Como ayudas En rehabilitación Presupuesto Energético ¿Vale? Pues no está aquí A lo mejor lo ha buscado Pero como lo han buscado Muy pocas veces Esa palabra clave No la busca nadie Se la ha inventado uno Y la ha buscado una vez Porque la ha escrito súper mal Porque no sabe escribir Pues Google No te lo va a poner aquí Como que sea una palabra clave Que la buscan Entonces no te va a ayudar A saber la posición No te va a ayudar A saber cómo estás Eso es un poco Lo que explica Que aquí a veces Veamos cosas raras No es que mira Es que subo clics Y mantengo la posición media Ya pero es que estás Estás empezando a salir Por palabras clave Que antes no salías Pero en unas posiciones Muy bajas Entonces en nuevas palabras En palabras que te traen tráfico Estás posicionándote Mejor y mejor En palabras que no te traen tráfico Te estás saliendo nuevo Pero estás No te trae tráfico Te sale en la posición 80 Todo el rato Entonces de media Sigues teniendo la misma media Pero estás siendo mucho mejor Porque traes más tráfico ¿Vale? Eso es un poco la explicación Y ya estáis ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!